Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias Encantada de verte hoy, hoy haces de verdad un honor estar en este lugar tan importante ¿Cómo te sientes hoy? Me siento, wow, te puedo decir, yo soy hasta nerviosa porque no sabía con lo que me iba a encontrar, no había visto a los niños todavía y creo que ellos están más emocionados, más alegres que uno mismo por estar aquí por estar haciendo esta alpombra, por ver que lo han venido a apoyar y para mí es una satisfacción muy grande y aparte porque conozco a las personas también del comité organizador porque estuve al tanto de cómo se estaban llevando a cabo todas las cosas para la preparación de hoy entonces es algo emocionante También veo que luces espectacular, estás muy linda, un vestido rojo espectacular Sabes que cuando uno va a tomar la decisión de qué se va a poner, uno le da un poquito de miedo dicen, bueno, hay alfombra roja, vestido rojo, pero igual me arriesgué del diseñador puertorriqueño Luis Antonio y pues contenta de que me permita lucir sus diseños Te ves muy linda, espectacular, cuéntanos y qué planes tienes a futuro Sí, estoy trabajando ahora en una telenovela, se llama Mi corazón insiste con Gen Carlos Canela, Carmen Villalobos y con Angélica María, que está aquí cerquita y creo que siempre la oportunidad es de crecer junto a todos estos grandes talentos y bueno, tener un personaje como el que tengo que es muy importante dentro de la trama pues me llena de mucha satisfacción Un saludo para toda esa gente linda que nos ve a través de Net Joven, Cintia Olavarría Un beso de la Isla del Encanto, Puerto Rico, aquí en Miami, para todos ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video